El almacenamiento y el manejo adecuados de las vacunas son cruciales para mantener la potencia de las vacunas y la protección contra las enfermedades prevenibles. Debido a que trabaja con vacunas, usted necesita saber cómo determinar si una vacuna se puede administrar con base de su fecha de vencimiento. Todas las vacunas tienen una fecha de vencimiento fijada por el fabricante, también conocida como la fecha de caducidad. Esta fecha se basa en los requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos, o la FDA, para datos de estabilidad y la fecha de vencimiento propuesta por los fabricantes. Esta información asegura que la vacuna cumpla con los estándares de concentración, calidad y pureza a lo largo de su vida útil. Ante todo, una vacuna nunca se debe utilizar después de su fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento de una vacuna normalmente se encuentra en la etiqueta del vial, pero también se puede encontrar en el empaque de la vacuna o en el prospecto adjunto. La fecha puede indicarse como mes y año o como mes, día y año. En el caso de mes y año, el vial se puede utilizar hasta el último día del mes. Por ejemplo, si la fecha es agosto 2023, la vacuna podrá ser utilizada hasta las 11.59 pm del 31 de agosto del 2023. En el caso de mes, día y año, las vacunas se pueden utilizar hasta la fecha especificada. Entonces, si el vial tiene la fecha 15 de septiembre 2023, puede ser utilizada hasta las 11.59 pm del 15 de septiembre del 2023. No todas las vacunas tienen una fecha impresa. Algunos fabricantes de vacunas utilizan un código QR, un sitio web o un número de teléfono. Escanee el código o navegue el enlace o llame el número de teléfono indicado para determinar la fecha de vencimiento. En raras ocasiones, puede que esté impresa la fecha de fabricación en lugar de la fecha de vencimiento. Consulte el prospecto adjunto o la hoja informativa para calcular la fecha de vencimiento según la fecha de fabricación. Marque el vial con la fecha calculada. De vez en cuando una fecha de vencimiento puede cambiar, como cuando la FDA anuncia una extensión, alargando la fecha de vencimiento. El manejo y las condiciones de almacenamiento inadecuados de las vacunas pueden acortar la fecha de vencimiento o incluso exigir que ya no se utilicen las vacunas. Siga los procedimientos operativos estándar de su instalación o se puede comunicar con el fabricante para obtener orientación sobre la fecha de vencimiento. También es posible que el fabricante determine que la fecha de vencimiento de una vacuna se debe adelantar o incluso que la vacuna no pueda ser utilizada. Aunque todas las vacunas tienen una fecha de vencimiento fijada por el fabricante, algunas también tienen una fecha u hora límite de uso, o BUD, por sus siglas en inglés, determinada por su personal de atención médica. Una BUD puede acortar la vida útil de una vacuna, pero no la puede extender. Recuerde, las vacunas nunca se deben utilizar después de la fecha de vencimiento. Si tiene preguntas sobre la fecha de vencimiento de una vacuna, la fecha u hora límite de uso y si es necesario calcular la fecha, consulte el prospecto adjunto, la hoja informativa o se puede comunicar con el fabricante. También se puede comunicar con los CDC en nipinfo arroba cdc.gov para obtener ayuda con preguntas relacionadas con el almacenamiento, la preparación y la administración de las vacunas. Por favor, visite el sitio web de los CDC para más capacitación y recursos para apoyar sus esfuerzos de vacunación, incluidos el kit de herramientas de almacenamiento y manejo de vacunas, el libro rosado y los módulos de capacitación en línea llamados You Call the Shots.